Estas navidades hemos pensado hacer pollo de paillés con escamarlanes, con cigalas. Voy a hacer canalones y pollo relleno. La crisis no podrá con la tradición, ya que para Navidad en la mesa no faltarán ni carne, ni marisco, ni por descontado turrones. Eso sí, se impondrá la austeridad, es decir, comprar lo justo y lo más económico. Estas fiestas muchos cambiarán el restaurante por la casa. Ahora lo hacen en casa, pero como es familia, compran menos. Yo compro esto, un kilo de ambas, la otra. Yo compro los mejillones. Se lo van turnando y es lo que hay estas navidades, cariño. Los comerciantes de momento han hecho poca caja y mantienen la esperanza de que las ventas se animen en los próximos días. No, más o menos la gente compra lo mismo, pero mira mucho. Yo creo que a última hora seguramente se animará, pero de momento está una cosa bastante paradita. Mirar mucho y comprar poco, esa es la tónica general, aunque los precios se hayan mantenido bastante estables. Paletilla ibérica, 55 euros la pieza, escamarlanes y gamba langostinera, cerca de 13 euros el kilo. La gamba roja la encontramos bastante menos asequible y si se trata de cordero sale a unos 10 euros el kilo. Quizás el precio del pescado no está tan caro como otros años. Igual el 24 sí, pero hoy está más o menos igual que hace una semana el precio. Aún así habrá ciudadanos que prefieran salir a pasear, respirar el espíritu navideño y esperar a comprar a última hora a la búsqueda de aquella ganga que dé un respiro al bolsillo.